Saludos chicos de décimo grado. Continuamos con el contenido de factorización de un polinomio de tercer grado. Les invito a revisar nuevamente el vídeo de teorema del residuo y teorema del factor, que son los temas que vamos a utilizar y la división sintética para poder realizar la factorización de este trinomio de tercer grado, que son ejercicios que aparecen en su vídeo. Nosotros hemos aprendido ya a multiplicar y a factorizar. Por ejemplo, multiplicamos 2 por 5 es igual a 10. Eso se llama multiplicación. Pero si me dan el producto, por ejemplo 30, y yo busco los factores, ese proceso se llama factorización. Buscar los factores. Aquí, esta expresión está en forma de suma. X a la 3 más 2X cuadrado menos X menos 2. Y vamos a ponerle en forma de multiplicación. Hemos trabajado con ecuaciones de segundo grado. Nunca hemos factorizado un polinomio de tercero. Y esta forma que se hace es bien fácil, bien singular. Primero, se van a determinar los divisores del término independiente. El término independiente es el número que no lleva letra, que está al final. Si el polinomio, en este caso, lo damos ordenado. Entonces, el menos 2, vamos a buscar sus factores o divisores. Y solamente son 2. Bueno, el 2 es primo, el 1 y el 2. Positivos y negativos. Ahora, de estos divisores, vamos a buscar un valor para cual la evaluación sea cero. Entonces, podemos hacer incluso, a ver, 4 evaluaciones. Para que dé cero. En este caso, vamos a probar con el 1 positivo. Y si probamos con el 1 positivo, la evaluación vamos a sustituir. En vez de la X, vamos a poner el 1. Entonces, quedaría 1 al cubo más 2 por 1 al cuadrado menos 1 menos 2. Y si eso da cero, vamos a decir que X menos 1 es un factor de ese polinomio. O sea, como estamos tomando el 1, vamos a armar nuestro divisor, que sería X menos 1. Tomamos, evaluamos en el 1, y ahora le cambiamos signo. Debería de ser, usted dirá, si evalúe en 1, sería X más 1. Pero, le cambiamos signo y tendría que ser X menos 1. Después de hacer esto, vamos a dividir este polinomio por el resultado que nos dio acá. O sea, de esto que yo armé, ando buscando un divisor, X menos 1. Ahora, vamos a tomar, ya podemos hacer división sintética con polinomios de grado 3. Tomamos los coeficientes. Acá es 1, este número de este 2 viene para acá. Acá es menos 1, viene para acá, y el menos 2 también. Y lo voy a dividir entre este divisor, que es X menos 1. Y voy a tomar nada más este menos 1, y lo voy a colocar acá. Y ahora resulta otra vez, ¿por qué es 1 positivo? Porque al aplicar división sintética, mi algoritmo me dice que tengo que cambiarle signo. Si es negativo, aparecerá positivo. Aplico la división sintética, que es muy fácil. Bajo este 1, 1 por 1, acá lo coloco. 1 se suman, da 3, vuelvo a hacer lo mismo. 3 por 1 es 3. Acá hacemos la resta, da 2 positivo. Este 2 lo multiplico por el 1, lo coloco acá, y da 0. Y ya tengo acá para armar otro factor. Entonces vamos a armarlo, el 1, el 3. La respuesta siempre se va a bajarle un grado. Bajar un grado, y ahora voy a tener el coeficiente 1 como coeficiente de este cociente, de grado 2. Entonces tendría el 1, va a pasar adelante de la variable de grado 2. Y este 3 viene adelante de la variable de grado 1. Y este 2 va a ser el término independiente. La respuesta hay que armarla. Para eso tienen que revisar el vídeo de división sintética. Entonces tendría 1x al cuadrado, aquí está este 1. 3x a la 1, a la primera potencia. Y el término independiente 2. Entonces tengo este cociente, que también es factor. Y si lo factorizo, pues es un polinomio de segundo grado, que puede factorizarse un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, es x más 1 por x más 2. Y si lo multiplico por este de arriba, que también es factor, de esta forma podría expresarse la factorización de este trinomio. Es un poco tedioso, es un poco largo este ejercicio. Voy a tratar de grabarles otro ejemplo resuelto totalmente a mano, porque es muy largo. Hagan las anotaciones correspondientes. Acá tengo el trinomio. Este cuatrinomio, porque es de 4. x a la 3 más 2x cuadrado menos x menos 2. Y es igual a x menos 1, el primer factor que encontramos por este trinomio. Y si pueden dejarlo así también, es x menos 1 por este. Aquí ya está otra vez factorizado el de arriba. Y se expresa como la multiplicación de 3. Pero pues se los dejo opcional. Pero lo que queremos en la respuesta en su guía, es factorizar este, que está en forma de suma, expresarlo como producto x menos 1 por x cuadrado más 3x más 2. Solamente ahí. No es necesario hacer el paso de abajo. Espero que les haya servido y vamos a enviarle un segundo video.